suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenos amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona el agente de Vito Roque André Curí desmiente a Xavi vamos a por ello pues bien André Curí desvela que pasará con Vito Roque Curí, conflicto Vito Roque empieza desde cero el representante brasileño habla sobre el futuro de Tigrinho André Curí, representante de Vito Roque ha explicado la situación actual del atacante brasileño del Barça con muy poca participación desde su llegada en el mercado de invierno la idea era que saliese cedido este verano Curí sin embargo cree que todo ha cambiado con el cambio en el banquillo en la llegada de Hansi Flick en sustitución de Xavi Hernández Vito Roque esperaba más minutos con Xavi ahora con el nuevo antenador empieza desde cero ha explicado a un famoso medio nacional dejando claro que su representado necesita adaptación delante tiene un jugador de talla mundial como Robert Lewandowski a Vinicius por ejemplo le costó dos años adaptarse ha dicho representante brasileño el representante del joven atacante azulgrana ha señalado que Xavi quería a Vito Roque no es verdad que Xavi quisiera al jugador para diciembre lo quería incluso para antes, para julio pero no le dejaron venir Xavi le llamó personalmente, ha señalado ojito a esto eh, a mí esto de verdad me está flipando Curí ha explicado que no conoce mucho a Hansi Flick y se ha atrevido a opinar sobre el problema que ha tenido el Barça esta temporada que acaba de finalizar el año pasado la defensa del Barça funcionó este año no han encajado muchos goles a mí esto me parece muy grave o sea hace poco Xavi filtro que no quería a Vito Roque ahora sale la gente André Curí y desmiente a Legarense la verdad es que a estas alturas me da igual quien dice o quien ha dicho la verdad lo que está claro y yo al menos lo tengo clarísimo es que Xavi ha sido muy injusto con el chaval ponía antes al tronco de Fernán Torres y a Vito Roque que tenía mejores números que el valenciano lo dejaba marginado en el banquillo en fin a ver cómo acaba este tema seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Hansi Flick acaba de tomar una decisión muy importante con Ronald Araujo vamos a por ello pues bien Hansi Flick toma una decisión con Ronald Araujo Flick pide la continuidad del defensa charrúa para el nuevo técnico de FC Barcelona Araujo es una prioridad absoluta por lo que se reactivarán las negociaciones para su renovación cambio de escenario la situación de Ronald Araujo de estar prácticamente fuera cambio de escenario la situación de Ronald Araujo de estar prácticamente más fuera que dentro a que su continuidad haya pasado de ser prioritaria porque así de claro lo ha dejado el nuevo técnico del FC Barcelona Hansi Flick para que el Centro Uruguayo es una pieza clave en su proyecto es necesario retenerlo palabras textuales del entrenador alemán Hansi Flick ha solicitado en sus primeras reuniones con el área deportiva que Ronald Araujo que tiene contacto con la entidad Zungrana hasta 30 de junio de 2026 no se ha traspasado a pesar de las múltiples y potentes ofertas con las que cuenta el técnico alemán argumentó su decisión en el hecho de que el charrúa es fundamental para su sistema pues necesita futbolistas rápidos y con una gran capacidad correctora para practicar una defensa adelantada incluso Flick llegó a insinuar que si debido a lo del buque en el eje defensivo el club debía vender a algún otro central que adelante pero que este no fuera bajo ningún concepto Ronald Araujo una vez escuchado a Flick el Barça tiene decidido reactivar unas negociaciones que habían quedado congeladas pues habían llegado propuestas muy atractivas que le habían ubicado en el mercado clubes punteros de Europa como Bayern Múnich o Manchester United o Chelsea se habían mostrado muy interesados y dispuestos a pujar muy fuerte a pagar hasta más de 90 millones de euros cifras que evidentemente a la entidad azulgrana ya le iba bien ni una venta que incluso Xavi Hernández estaba dispuesto en los últimos tiempos a asumir si llegaba el caso a pesar de ser también un futbolista importante para el legarense como lo demuestran los 100 partidos exactos en los que el ya ex entrenador azulgrana ha alineado al charrúa el Barça ha escuchado y ha atendido a Hansi Flick y descarta la salida de defensa pero es ahora el futbolista uruguayo quien tiene que dar el paso adelante porque en este ímpase en que quedó frenada su renovación Ronald Araujo se ha sentido criticado y señalado sobre todo a raíz de su expulsión en Montjuic frente al Paris Saint Germain que a la postre significó la expulsión de los azulgranas de la máxima competición europea a nivel de clubs Ronald Araujo está muy dolido pero su prioridad hasta ese momento era de continuar en el Barça y prolongar su contrato pero le dolió no en contra del apoyo que hubiera esperado incluso desde una parte del vestuario y el uruguayo pasó de que seguir a estar dispuesto a escuchar las ofertas importantes que le llegaron para un cambio de aires ahora la pelota está de alguna manera en el tejado de Ronald Araujo el panorama ha cambiado y puede haber acuerdo para su continuidad pero las diferencias económicas con las que retomarán las negociaciones siguen siendo importantes a partir del momento en el que Hansi Flick ha sido muy explícito con Ronald Araujo el club trabaja con un timing en el que espera cerrar a un acuerdo durante el próximo mes de junio eso sí teniendo muy presente las dificultades para poder inscribir una nueva situación contractual del futbolista porque a día de hoy no se cuenta con el fair play necesario yo sé que muchos culés y no culés empiezan a decir que el mejor central de Barcelona es Cuba sí pero en mi opinión no hay color el mejor central del Barcelona y además de aquí a Lima y fíjate que Lima no está muy cerca de aquí es sin duda Ronald Araujo ahora sí Araujo no puede pedirle a Barça que le pague 20 millones eh Araujo tiene que entender que el club de sus amores que yo sé que es el Barcelona no puede pagarle lo que está pidiendo ahora mismo y ahora se vamos con el temazo principal bombazo de última hora Hansi Flick acaba de confirmar una mala noticia para el Barcelona como sabemos una de las condiciones que puso Hansi Flick seguramente la más importante para firmar por el Barcelona es que tenga el máximo poder para tomar decisiones posible una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Hansi Flick ya ha tenido el primer choque con el director deportivo del Barça Deco por culpa de un jugador a Deco este jugador lo quiere renovar supuestamente y vete a saber por el tema del fair play y Hansi Flick le ha dicho textualmente a la cara este jugador no cuento con él para la próxima temporada este jugador no lo quiero ver en mi Barça la próxima campaña ese jugador es nada más y nada menos que Sergi Roberto de hecho y como sabemos la renovación de Sergi Roberto con Xavi estaba prácticamente hecha y ahora mismo está prácticamente congelada este es el entrenador que necesita al Barça con dos cojones y se llama Hansi Flick está más que claro que se acabó el club de amigos con el entrenador alemán ahí lo dejo esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y fuerza Hansi Flick y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡vamos! 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 ¡vamos!